Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles. Se eliminó un trato desigual que apoyaba a un producto, le daba una desventaja a los productos importados para aventajar a la cerveza producida en el país. El ministro de Obras Políticas y Transportes y el presidente ejecutivo del INCOP fueron y logramos negociar con el concesionario actual que se adelantara el dragado. Entonces no permitimos que el problema se hiciera más grande. Empezamos el 19 de enero y vamos a terminar ya tan solo en 10 días, 8 días, el 23 de febrero. Entonces empezamos con 94 comercios, ya vamos por 134, de diciembre acá añadimos 40 más, pasamos de 32 cantones a 44, ya en las 7 provincias del país. Entonces estamos haciendo los estudios de factibilidad para lanzar la competencia para que este proyecto que ustedes vieron, la Marina Turística Caribe, que tiene una inversión de 850 millones de dólares, se haga una realidad. Hoy firmamos el reglamento número 9996 para la atracción, oigan esto, de inversionistas, residentes y rentistas pensionados. ¿Qué significa esto? Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.